hola hola amigos bienvenimos a un nuevo vídeo de plantas versus zombies 2 hoy un nuevo reto es el día 24 del antiguo egipto dice que debemos planear nuestra defensa para destruir a todos los zombies de la antorcha zombie con sarcófago y zombie clásico entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar vamos a usar esta y bueno de hecho vamos a usar esta y vamos a usar esta creo que no más bueno entonces son dos mil son mil vamos a utilizar y me quedan en el sitio se encuentra para los nueces aquí a esto para los nutrientes y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Eso ha sido todo, amigos! Recibí el Virasol Si les ha gustado el video, regáleme un like, suscríbanse al canal y los espero en mis próximos videos ¡Hasta la vista, amigos!